Hola, buenas tardes, mi nombre es Paulina Calderón, soy profesora, miembro del equipo de la Escuela Casa Azul y quisiera enviar un mensaje en este tiempo de cuaresma, en donde nos llama principalmente a reflexionar, a pensar en aquellos y aquellas que más nos necesitan, aquellos y aquellas que están sufriendo, que sufren día a día la marginalidad, la pobreza, el abandono, los niños, las niñas, que son quienes nosotros más trabajamos desde Casa Azul, pero también aquellas familias que han perdido a sus familiares, que producto de la pandemia lo han pasado más mal que otros y que otras. Creo que el tiempo de cuaresma es para reflexionar sobre todos aquellos que están más abandonados, pero también para reaccionar, para hacer en carne, en vida cotidiana, el apoyo y el compromiso con todos y todas quienes más lo necesitan. Gracias por ver el video.